¿Qué es lo que es la gente? Estamos aquí en ABC Studio, la escuela musical, ¿sabes? Siempre dándole nota a la gente de qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se está bregando. Ahora mismo estamos bregando un proyecto con Harolin, que eso es lo que viene a matar, enseñar el talento real. Sin mucho palabreo, vamos a enseñarles, ¿qué es lo que es? Dale para allá. Dale en óptica. Pienso en ti, siento el calor de tu piel, descubro que estás tan cerca de mí. Dime, amor, ¿dónde se fue la ilusión? Te quise olvidar y no lo pude lograr. Algo en el amor murió, algo distinto, quédate en mi corazón, eres el cielo. Sabes que me enamoré y no esperaré, es tiempo de amar, de recomezar. Sabes que me enamoré y no esperaré, no esperaré, no esperaré, no esperaré, no esperaré, no esperaré. Sabes que me enamoré y no esperaré, no esperaré. She's so happy, but you know what it is. Just one, you see the MVP. Hasta la vista, ABC Studio.